Hola, estamos aquí ya iniciando A todos quienes creen que hubo mejor mañana Y a quienes apuestan por la vida A quienes siguen confiando en el amor A aquellos que no han perdido la fe ni la esperanza Gracias por todo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 La ciudad de Guadalajara 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 No, no, no. ¡Gracias! 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 rogamos fuerte los aplausos para otro grupo de niños de la unidad educativa Víctor Ugabán Muñoz Hacen el arribo también contra el grupo de niños y niñas de la unidad educativa Víctor Ugabán Recibamos con un fuerte aplauso fuerte las palmas Público presente ¡Que viva Jung! 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 En nombre de la parroquia Ayuda hacemos extensivo un agradecimiento a la cooperativa de ahorro y crédito la que nos está apoyando con los refrigerios para los niños y niñas del desfile y con honor a los 68 años de parroquialización de Jung low. 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 Fa... low. high. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! 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 ¡Fuerte los aplausos para los niños del Selfimano de Educación General Bárbica de la Universidad Educativa Víctor Hugo del Muñoz! Agradecemos a la licenciada Yolanda Espinoza por la organización de la danza de los niños del séptimo año de Educación General Másica. ¡Venga los aprances para ellos! ¡Venga los aplausos para los niños! ¡A frente del escenario! ¡Venga los aprances para los niños! 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 ¡Gracias! 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 ¡Mira mira mira mira! ¡Gracias! 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 ¡Gracias comunitarios de Pingyang! ¡Gracias a los aplausos! Aquí ya, culminando el desfile, como pueden ver, estábamos en desfile, muchas gentes, estaban en diferentes comunidades en la parroquia de Yu, como actualmente, ahí, dando lo mejor. Síganme, por favor, el que no están suscribidos en mi canal, por favor, suscríbanse, y síganme para todos los videos que voy a estar subiendo.